de parte de la gente, están muy entusiasmados en volver a retomar esa manifestación de fe que se venía realizando ya hace 30 años. Exactamente. Raúl, el año pasado ya se peregrinó. Claro, el año pasado sí, yo no lo pude hacer porque estaba con problemas de cirugía, pero sí se hizo, con buen suceso también, digamos. Y bueno, este año estamos abocados de pleno a organizarnos en las distintas parroquias. Se va a salir como todos los años desde la capilla San Francisco de Sales, de acá. Las inscripciones ya están, esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta. En la parroquia se pueden inscribir de mañana, de 8 a 12, en la secretaría, y a la tarde también en la parroquia, en la santería, que está pegadito nomás en la esquina del edificio de la parroquia. De 18 y 30, no, de 14 y 30, no, de 16 y 30 a 18 y 30. Ahí está. De 4 y media a 6 y media, ahí está la secretaria. Y también en el domicilio de Néstor Barbier, o sea, en el negocio de Néstor y de Roque Galay, que son las dos personas delegadas de nuestra parroquia. Y bueno, estamos también con la inscripción, tenemos un costo, digamos, de seguro. Este año le incorporamos, que es todos los años el problema de la amplificación. Entonces, vimos la posibilidad de hacerlo con alguien que sepa, digamos, que esté en eso. Y se vio un muchacho de Colón, que hace todos los trabajos de amplificación en las dos parroquias, en el Carmen y en Santo Justo y Pastor. Y él va a estar toda la noche con nosotros, peregrinando y amplificando en FM. Así que también eso es una novedad importante y que tiene también su costo. Además, vamos a entregarle a cada peregrino en el momento de la inscripción una estampita con la imagen de la Virgen, que también la van a llevar esa noche. Así que estamos en todo esto. Exactamente. Así que en total, Raúl, ¿esta qué edición vendría a ser? Número 30. Número 30. O sea, ¿hace más años que se hace? ¿Hubo años que no se pudo caminar? ¿O se cuenta desde el primer año que se caminó? No, tendría que ser 31. Claro. Sí, sí. Por los años que comenzamos, digamos. Comenzamos en el año 91. Claro. Pero sí, un año no se hizo. Y bueno, este año lo tomamos como el año, la peregrinación número 30. Y que, bueno, también el lema es con María Santísima, 30 años caminando hacia ella, ¿no? Está bien. El lema. Está bien. Raúl, bueno, entonces, a ver, volvamos a repasar la ficha y se va a salir en dos grupos. ¿Cómo va a ser? No, no, justamente esa era la idea del tema de la amplificación por FM, hacer un enlace y salir todos en un solo grupo. ¿Todo en un solo grupo? Sí, todo en un solo grupo. Sí, todo en un solo grupo a las 21 horas desde la capilla para estar llegando 7, 7 y media y a las 8 estaríamos celebrando la misa allá. Ah, ok. Esa es el horario. Ok. 21 de salida y 8 de la mañana la misa. Bueno, ¿qué otras capillas o templos van a participar? Bueno, como todos los años, las dos parroquias de Colón y San José. Y después del lado de San Salvador también viene mucha gente de acá al lado. Y bueno, y acá todas las capillas se suman acá en cada comunidad parroquiana, ¿no es cierto? Bien. Raúl, y lo que sí se sigue evitando es el tránsito por Avenida Urquiza, ¿no es cierto? Claro, al salir de la capilla salimos por Gutiérrez, Rieter y ya salimos a Boulevard Geck. Tal cual. Entonces es mucho más... Es menos peligroso. Exacto, y menos peligroso. Claro, claro. Bueno, Raúl, entonces una vez en Barú, después hay actividades musicales y festivas, o sea, se hace la celebración a primera hora cuando llega la columna central, pero después hay durante todo el día almuerzo y música. Sí, sí, o sea, yo la verdad que no estoy muy al tanto de cómo es, pero todos los años hacen lo mismo. Y siempre hay una misa central también que habitualmente es a las 10 de la mañana para toda la gente que va a pasar el día allá de las distintas parroquias. Y sí, todos los años hacen asado con cuero, empanadas, cosas dulces. Claro, es para Arroyo Barrio, es una festividad muy importante, ¿no? Exactamente. Bueno, así que es sábado 26 y ojalá que el clima acompañe, Raúl, ¿eh? Sí, sí, yo tengo mucha fe que va a ser así, porque no tenemos fechas tentativas para reprogramar. Claro. Se hace ese día o lamentablemente no se va a hacer. Pero la Virgen sabe organizar las cosas. Está muy bien. La vamos a cargar manos de ella, ¿no? Está muy bien. Bueno, Raúl, ¿qué más? Ah, el seguro, ¿se paga seguro? ¿Con la inscripción hay que abonar algo? Sí, sí, perdóname, eso no te había dicho. Sí, sí, tenemos el seguro y lo más importante también es el tema del costo que tenemos de amplificación, que van a estar las 11 horas que estemos, va a estar el técnico, digamos, acompañándonos y el costo de la inscripción es de 400 pesos cada uno. Está muy bien. O sea, al momento de inscribirse y solicitamos que la gente, digamos, tome ese tiempito para anotarse, porque es muy importante para nosotros y a su vez vamos también a hacer alguna pequeña reunión de informativa y de preparación también que sirve mucho para ir ya entrando en clima. Eso todavía no lo tengo estipulado el día que va a ser, pero ya lo vamos a estar anunciando, Cristian. Muy bien. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por estar siempre y, bueno, a las órdenes.